Ah Vieron mi pantalón tan colorido Esa no era mi pijama O tal vez si Bueno amigos bienvenidos a un nuevo video Que ya se que ahora si ya tiene rato Que no subo videos y es bueno ya todo el mundo Sabe el problema que he tenido con mi PC Y que simplemente no puedo arreglarla porque como que No quiere como que esta enojada conmigo O no se yo que diablos le hice Y el punto es que ahora es muchísimo más Tardado y complicado tanto hacer los videos Como editarlos que editarlos no crean Ya va ya va sus horas Pero bueno el día de hoy había una idea en mi cabeza Que no me dejaba descansar Que no me dejaba ni siquiera dormir en paz Y esto era sobre si es mejor jugar Con un skin de mujer o con un skin de hombre Mujer o hombre ¿Cuál es la mejor? Pero hay mucha gente que ustedes pueden ver Quizás la mayor cantidad de los otakus O de los pro players juegan con skin de mujer Esto se debe a algo en especial ¿Es porque juegas mejor con ella? O simplemente es porque las skins de mujer tienen algo Que quizás Las de hombres Entonces lo que vamos a hacer en el video del día de hoy Es comparar Jugar una partida con una skin de mujer Jugar una partida con una skin de hombre Y ver en cual nos desarrollamos mucho mejor En cual se puede jugar más Y sobre todo en cual notamos más agilidad A ver si es cierto que bueno en esta temporada Han visto que hay skins que son muy delgadas Hay skins que son un poco más llenitas En fin ya hay diferentes complexiones Esto tiene algo que ver con el modo de juego O simplemente es una moda que se ha ido adoptando poco a poco Y que los mejores jugadores llevan skins de mujer Entonces por lo tanto todo el mundo quiere traer skin de mujer Lo que da 2 más 2 y gualapes Como pueden ver amigos aquí estamos ya en la pantalla En el lobby del fornite Y esta skin que traigo es una skin que mi buen amigo Marlon Al cual le mando un saludo desde aquí Me regaló la otra vez por haber llegado a los mil suscriptores Que si no estas suscriptores suscríbete aquí abajo Vamos a seguir creciendo hasta donde se pueda Y hablando de mil suscriptores 12 horas en directo Entonces pues como pueden ver Evidentemente esta es una skin de hombre No nos vamos a engañar Aunque quizás ustedes lo puedan ver de pronto Y digan Ay mira yo en una de esas un poquito afeminado lo veo Pero no Esta es una skin de hombre Vamos a jugar una partida con esta skin Y después nos vamos a ir a probar con alguna skin de mujer Quizás pueda ser con una de las otakus Como es o esta la comando O como es esta la bombardera oscura Cualquiera de esas dos Y vamos a ver si hay una diferencia Si podemos ganar ambas O si de plano no ganamos ni una La verdad es que creo yo que en esta temporada Ya no es tan difícil Tan difícil ganar Luego estoy jugando sin grabar Ni estar en directo ni nada Y gano las partidas Luego me pasa que cuando estoy grabando O que cuando estoy en directo No gano nada Y espero que el día de hoy no sea así Así que vamos a la primer partida Con una skin de hombre Y a ver que tal nos va Mira vamos a caer en el pantano pegajoso Es un lugar que me gusta Y les voy a platicar Por qué Todo el lago que hay alrededor Del pantano Tiene escudo Tiene residuos como de escudo O no sé que fregado sea Pero el punto es que te sube el escudo Cuando caes O sea cuando tocas el agua Así que vamos a caer por ahí Y bueno si no encontramos escudo Pues por ahí Nos damos un chapuzón Para que se nos llene Todo nuestro escudito Esto me lo tengo que tomar No me lo tomaría Pero como hay enemigos Necesito Tomarme el mediano E inclusive Es que tiene Tiene una escopeta Ahí está Ahí está la escopeta Ahí está la escopeta Dios No sé ni siquiera Cómo lo hicimos No sé ni siquiera Cómo lo hicimos Pero lo hicimos Y lo matamos Ya ven Les decía Si no hubiera sido Porque me tomé Ese escudo Mediano Yo creo que ahorita Estaría más muerto Está aquí ¿no? Ay Creo que es Un Bot En una de esas No es necesario Que me ponga El escudo mediano ¿Eh? ¿Viene más gente? ¿Viene más gente amigos? ¡Hola! No Cómo no Le dije Y viene Viene y me baja Me baja vida ¡Ay Dios! Qué bueno que son robots Porque si no Ya me hubieran matado Soy Soy más malo que Soy malísimo Pero bueno amigos Ténganme paciencia Porque resulta también Que acabo pues Recientemente De empezar a jugar O sea No He jugado Nada el día de hoy Y bueno Esta es la primera partida Hijo mano Qué buena deleteada Le metí Qué buena deleteada Te metí bro 108 y no moría No moría No moría ¿Quién viene? ¿Y de dónde nos...? ¡Oh! ¡Ah Dios! Qué buen escupetazo Dios de mi vida A ver Ahora sí Ya se me hace raro Ya no Uy 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 Ojo 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 amigos Ojo Este Que aparte Este es real Una bala Oscar Una bala No O sea Créeme que no te pedía Nada más eh No te pedía Nada más Más que una bala Te lo juro Pero no va a venir ¿No? Me lo va a quitar Pero eso es todo Mira Así Así lo hacemos Porque esa kill Era nuestra O sea Para empezar Esa kill Nos pertenecía a nosotros Y no a él Así que Lo que hacemos Es empezar Ahí le damos una Ahí le damos otro Y así Deleteamos A alguien Uy 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 Que buena Oscar Que buena la hicimos Que buena A ver Tu Donde estas Tiene una criatura A ver Uy 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 Cerca Cerca la bala Cerca la bala crack Pero lo hacemos Así Eh Un poquito así También Y ahora si Tenemos La altura Ok Eh Uy 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 Estas a una bala Estas A una A una bala crack Bien 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 Yo creo que Lo que tengo que hacer Ahora Es Tomarme esto Tomarme esto E irme Lo más rápido posible Porque Es muy probable Que alguien nos vaya a tratar De tumbar La construcción Como nos bajamos rápido El aj El aj No me deja bajarme Ah Porque ya nos habían destruido La construcción Porque ya nos habían destruido La construcción Te crees Te crees muy gracioso Eh Ahora No se cuanta gente Tenemos por aquí Eh Que es lo que tengo que hacer Yo creo Yo creo Lo más inteligente Sería ir Por el Botiquín Que había por ahí Eso sería lo más inteligente Ya que Si me quitó Bastante vida Y yo Ya estaba culpando al aj Eh Yo ya estaba culpando al aj De De esto De que no me dejara Construirme A ver Igual Eh Es que Fíjate No 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 me vengas ahora No me vengas ahora No me vengas ahora Ah Que pesado Que pesado Que pesado La persona esa Que me deje Aquí Hacerme Esto Y construirte Ya O sea Ya Ahorita Alguien Alguien le acaba de poner Como un No 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 Pesado Eres un pesado Gol Un pesado Todo el tiempo Mira Disparando Desde lo lejos Nada más Estaba ahí 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 Desde lo lejos Frege 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 Tenía más gente Tenía más gente Pero no Viene conmigo La verdad es que yo lo sentí bien Ahora vamos a utilizar Una skin de mujer Y fíjense que Yo creo que podemos Hacer la diferencia Esta skin es Es moradita Es como Es muy como A la A la Kevin Al cubo de Fortnite Y vamos a utilizar Otra skin que también es moradita Y que si pueden ver los ojos Son exactamente igual A los del dinosaurio Entonces Nos vamos a poner Esta skin Le vamos a cambiar nada más La mochilita Muy bien Muy bien Con esta skin otaku Tenemos que ser Más otakus aún Así que Vamos a ir A Señorío de la Sal Gracias Gracias a Dios Que Señorío de la Sal Sobrevivió Desde el capítulo pasado Va a caer muchísima gente Ahí Va a caer muchísima gente Ahí Así que Cuidadito Cuidadito Porque Se va a poner Intenso esto A ver A ver Creo que Si viene Muchísima gente Para acá Mira lo que voy a hacer Es Bueno Yo voy para abajo A ver Y Esa partida Al parecer Va a ser Va a ser Mucho más Tranquila Que la anterior Creo que no cayó Tanta gente aquí Parque placentero Y esta es la misma casa Que en la que íbamos a caer En la pasada En Señorío de la Sal Que tiene tres cofres Y yo creo que esta es De las mejores casas Aparte de que en esta temporada Siempre aparecen todos los cofres En sus ubicaciones Y pues eso Está bastante Bastante bien Pero creo que no cayó No cayó nadie No cayó nadie aquí En parque placentero Algo No cayó nadie En parque placentero Nadie en parque Nadie No 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 Mira Mira Ahí hay una persona Lo que hacemos Ahora Es Mira Este Bueno Igual no Igual este más Este más Bot Este más bot Así que Cuidadito Y Ye 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 Y ye ye Ojo No me No me lo creo Que me caigo ¿Qué vas a hacer? Estás tocadísimo Estás tocadísimo Estás Tocadísimo De verdad De verdad Me la vas a poner Así de difícil Ah pues yo ya estoy muerto Ya ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no me lo creo De verdad amigos Se los juro que no me lo creo Y lo dejo a 16 de vida Lo dejo a 16 Muy posiblemente No te sé decir ¿Qué estaba haciendo? No te sé decir ¿Qué estaba haciendo este hombre? No te sé decir Ya van dos partidas Dos que me matan De un snipazo Dos Así que Mejor Para nosotros Ahí está Uno No sé a quién me llevé Yo creo que el que estaba Tocadísimo No 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 te caigas Bueno Por lo menos échate Por lo menos Échate esto Dame 10 segundos Solamente pido 7 Solamente pido Que me des 10 segundos No más 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 Juegos Fortnite Desinstalamos Espero Que les haya gustado El video Que se la hayan pasado muy bien Como yo me la pasé Increíble Que skin Te acomoda más La de hombre O la de mujer Coméntalo aquí abajo No más No más No más No más Y No más ¡Gracias!